Debemos informar a la ciudadanía que en el transcurso de esta tarde y el día lunes serán desvinculados 15 policías más de la inscripción. Por otra parte, también desvincularemos a seis miembros más de la inscripción que el día de ayer fueron aprendidos, más bien dicho sorprendidos, con una banda criminal. Estaban celebrando una fiesta, no sé si ustedes. Pero lamentablemente el día de ayer, mientras la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida realizaba un operativo importante contra una banda de sicarios, lastimosamente en uno de los allanamientos al ingresar se encontraron policías también repartiendo entre comillas con estos delincuentes. Así que eso es intolerable, eso es socialmente inadmisible e institucionalmente no podemos permitir esas instituciones. Por lo tanto, esos seis policías a los que se les encontró libando con estos criminales peligrosísimos en la ciudad de Guayaquil, también serán desvinculados, inadmisibles, inaceptables. Los ciudadanos tienen que saber que tienen en la gran mayoría de policías, hombres y mujeres honestos, que están dispuestos incluso a jugarse su vida, como dice su lema, como su emblema, por proteger y por garantizar el pleno ejercicio de sus derechos. Así que estos 15 policías serán desvinculados inmediatamente a la institución.